Hola Otakos, soy Jezina y perdonad por estar tanto tiempo sin publicar nada en el canal tenedlo así abandonado, hoy os voy a enseñar mi compra de hoy día 14 de mayo, el día del comic gratis y me he comprado estos dos por dos euros por tener un descuento realmente me ha costado 16 euros, 8 euros cada uno y por un descuento me ha costado 12 también me he comprado estas caramelitas y estos son los que me he cogido del comic gratis voy a escoger uno por persona que como he ido acompañando, pues aquí tengo dos me he cogido el que quería de corazón de molón y es que me ha parecido interesante de corazón de molón, que ahí lo tenemos y otro, no sé qué es, vienen dos y este también, a ver si este es el número del sorteo que ya he mirado y no me ha tocado y este también, que me parece interesante y nada más Otakos, nos veremos próximamente con más vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!